El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, volvió a vencer al Real Madrid por 2 a 1, 4-2 global, mientras que el Lyon de Francia cayó 2-1 ante la Juventus de Italia, 2-2 global, y se clasificó por el gol de visitante en el sorpresivo regreso de la Champions League en su fase de octavo de final. Raheem Sterling y Gabriel Jesús marcaron por el Manchester, mientras que Benzema anotó por los merengues. En la próxima ronda, los vencedores Olympique de Lyon y el Manchester City se medirán entre sí en los cuartos de final en Portugal.